Odio la música. Odio la música era lo que yo repetía todos los días cuando tenía 14 años. Porque realmente odiaba la música, pero para mí música eran dos cosas. O eran las Boyz Bands, que serían todas mis compañeras de colegio, que estaban de moda en ese momento. Eran Backstreet Boys, eran N-SYNC, eran Fai, que para mí eran solamente pibes facheaditos que no tenían ningún tipo de talento. Estaba bastante equivocado porque años después surgieron los youtubers que están de moda ahora y esos realmente son pibes facheaditos sin ningún tipo de talento. Pero no importa, eso es para analizar el otro video. Por un lado estaban las Boyz Bands. Y por otro lado estaba la cumbia. Toda la gente que iba a bailar escuchaba cumbia. Tenía un montón de compañeros también que escuchaban cumbia y yo realmente odiaba esas dos cosas. Hasta que un día en mi casa nos colgamos del cable. Digo nos colgamos del cable porque en el conurbano vos no contratabas el servicio del cable, sino que directamente ibas y te colgabas. Y ahí conocí dos canales que me cambiaron la vida. Uno fue MTV y otro es un canal local de música. Actualmente me da trabajo así que le mando un enorme saludo a Match Music. No se pierdan nuestro programa Too Much. De lunes a viernes de 18 a 20. Solo por Match Music. Conocí las bandas que estaban. En ese momento empezaban a sonar, que era el New Metal. Sonaba Link Biscuit, sonaba Linkin Park, sonaba Papa Roach, sonaba P.O.D. también. Y por otro lado conocí a un señor rapero de pelo rubio que yo ya conocía porque realmente había escuchado antes Stan, había escuchado The WM, The Real Slim Shady. Conocía esos temas pero me gustaba, pero ninguno me ha volado la cabeza. Hasta que un día estrenó un videoclip allá por el año 2002 que realmente no solo me voló la cabeza, sino que desparramó todo mi cerebro por todo el cuarto. Era un videoclip hermoso en el cual él se vestía de Robin, Dr. Dre se vestía de una especie de Batman Blade. Estoy hablando por supuesto del videoclip de Without Me, The Eminem, que me voló la cabeza realmente. Y lo grabé en VHS como todos los videoclips que me gustaban. Y estaba todo el día mirándolo. Y ahí descubrí todo un mundo musical que realmente se me había escapado. Yo cuando era más chico había conocido a Eliakuriaki con Abarajame, que me había encantado también. Pero no se me ha ocurrido que yo podía hacer eso. En cambio, cuando conocí a Eminem dije, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces empecé a hacerlo. Muchos me preguntan cómo grabar mis primeros temas de una manera bastante precaria. Yo tenía un grabador de mano de esos grabadores de periodistia. Y por otro lado tenía un radiograbador, un reproductor de cassettes. Entonces yo tenía un cassette con pistas de Eminem, ponía el cassette con pistas de Eminem en el radiograbador, ponía el grabador de mano y así grababa. Salía la pista por acá y yo grababa sobre esto. O sea, tomaba el aire, tomaba los pájaros, el perro, tomaba el auto que pasaba por la esquina. Todos los ruidos tomaba. Y bueno, pero así yo grabé mis primeros temas y estaba muy feliz de escucharlos. Años después conseguí trabajo en un supermercado y pude comprarme mi primera computadora. Me compré un micrófono de esos de Ciber, los de Gamer, que tiene el micrófono acá colgando. Y ahí empecé a mejorar un poco la calidad de grabación, que hasta ese momento era súper casera, súper barata. Y bueno, ahí empecé a grabar con un programa que se llama Hip Hop 4, que me había bajado. Y empecé a grabar mis primeros temas así. Hacía las pistas yo, eran horribles, pero no me importaba. Y también me bajaba las pistas de la página HH Group. Te explico por si te interesa. El hecho de que yo use una capucha a la cabeza es porque me pesa a ser una rareza. En ese momento ya les dije que trabajaba en un supermercado. Y tenía un compañero que también era fanático de Eminem. Empecé a hablar con él, empecé a socializar. Y resultó que este muchacho, no solo era fan de Eminem, sino que él tenía un montón de experiencia musical. Porque él había tenido, años atrás, en la época de las boy band, una boy band nacional que se llamaba Sonic. Que era una especie de Backstreet Boys argentinos. Y había recorrido el país, había hecho un montón de giras con esa banda. Y dije, ok, quiero que me enseñes todo lo que sabes vos de música que yo realmente desconozco. Y ahí me empezó a enseñar un montón de cosas. Aprendí a seguir el tempo en las canciones. Aprendí a escribir. Me mostró letras de Eminem que no conocía. Un montón de cosas las aprendí de él. Este muchacho se llama Facundo. No solo eso, sino que un día me dijo, ¿por qué no vamos a grabar? Yo dije, grabar? Sí, vamos a grabar un tema. Y me llevo a un estudio de grabación. Y ahí fue cuando pisé por primera vez un estudio de grabación. Yo estaba completamente fascinado. Veía el micrófono condenser. Veía las consolas. Veía al chabón ahí manejando. Yo estaba como, ok, wow, me encanta. Dame estos auriculares gigantes. Te vamos a grabar e hicimos un tema que se consigue todavía en YouTube que se llama Nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón en esta ocasión. Hasta perder las razones. Esa es mi intención. Y eso no solo quedó ahí, sino que al tiempo a este muchacho Facundo lo llama una profesora de una escuela de baile que se especializaban en hip hop porque iban a dar un show en el teatro Paseo La Plaza. Y se le ocurrió que en los intermedios de las coreografías cantara él. Y él dijo, bueno, ok, voy, pero voy a llamar a un amigo. Y me propuso a mí cantar ese día ahí nuestros temas. Yo no podía creer porque nunca había pisado un escenario cantando. Sí había actuado, pero nunca había cantado en vivo. Y yo estaba realmente bastante asustado, pero dije, bueno, vamos, me animo. Entonces hicimos dos covers de Eminem que fueron Guilty Conscience y For That About Three. Y también hicimos Nostalgias. Y quiso el destino que uno de los chicos que bailó, que era miembro de esa escuela de baile, estaba dentro de una banda de New Metal y necesitaban un vocalista. Me contactó por MSN, el muchacho se llamaba Augusto, me dijo, ¿por qué no venís a probarte nuestra banda? Yo dije, ok, pero nunca estuve en una banda, solamente grabé en mi casa con pista e hice ese show que me viste y nada más. No, pero vení, anímate. Bueno, voy. Y empecé a ir a los ensayos de esta banda. Al principio estaba súper perdido, pero después ensayo tras ensayo empecé a mejorar, empecé a entender cómo seguir el tempo de la batería, cómo acoplarme al ensayo en vivo, que es algo completamente distinto a rapear sobre una pista, es algo muy diferente. Y así fue como también quedé en la banda Redentor de Almas. Y en paralelo a lo que pasaba con Redentor de Almas, yo seguí grabando mis temas. En el 2009 uno de mis temas se viralizó, estamos hablando de rap de la gripe A. Y empecé a hacer más temas, algunos eran parodias de la actualidad y otros eran cosas más serias. Probé todas las temáticas y todas las formas distintas de hacer temas. Y así fue como terminé mi primer disco en el año 2010, El Mundo Según Magnus. No lo presenté en sí en vivo en un evento propio porque no tenía tanto público en ese momento. Yo iba a eventos de rap under también. Me acuerdo que éramos Víctor, yo y ponerle 10, 15 chicos que nos seguían y estábamos todos en una esquina y el resto estaba ocupada por raperos gángster que nos miraban como no van a salir vivos de acá. Pero nosotros íbamos igual. En el año 2011 saqué mi segundo disco, El Clan Mephisto. Ahí ya teníamos nuestra cámara Reflect con Víctor y empezamos a grabar videos mejores. Grabamos estúpida canción de amor. Generación perdida. Y en el año 2014 terminé mi tercer disco, Mensajes Oliminales. Lo presentamos en Uniclub, se llenó Uniclub, fue una locura, estuvo buenísimo. ¿A qué viene todo esto? A que no solo quiero recordar todo lo que pasó antes musicalmente en este video, sino que quiero hacer un show y quiero compartir este show con ustedes. El día sábado 14 de mayo nos vamos a presentar junto al señor Valentín Acevedo, más conocido como Benito, en Uniclub. Les dejo el link en la descripción. El evento se llama All The All Shit y está apuntado a recordar todo lo que hicimos antes, recordar todas las canciones que tocábamos allá por el 2010, 2011, 2012, porque sabemos que hay un montón de gente que se sumó hace muy poquito y realmente se perdió de vivir todo lo que pasó antes, toda esa locura que fue antes. Y queremos hacer este evento para recordar todos esos viejos tiempos y para la gente que también estaba desde esa época y sigue estando hoy, que esos son los mejores, realmente los bancos, los bancos ustedes que siguen desde el 2010 acá, la verdad que hay que tener aguante para eso. Así que me gustaría que dejase en su comentario aquí abajo diciéndome qué temas quisieran escuchar, temas como tu música pesta, vale, fan de internet, juego de mente, nos une el espanto, lo que quieran. Dejen comentarios acá, quiero escuchar a ver qué es lo que ustedes quieren en vivo ese día. Voy a estar vendiendo entradas en persona durante toda esta semana. Perdón, me olvidé de decir dónde voy a vender estas entradas. Dónde, bueno, este miércoles 4 de mayo en la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670, pero en la entrada no la principal de Santa Fe, sino la otra, la de Rodríguez Peña, de 16 a 18 horas. También habrá disponibles entradas en el local Remeras XD, que está en el primer piso de la galería a partir de ese mismo día, el miércoles. El viernes 6 de mayo en el McDonald's de Corrientes y 9 de julio, de 16 a 19 horas. El sábado 7, de vuelta a la Bond Street, en la entrada Rodríguez Peña, acuérdense, de 16 a 18 horas. Y el domingo 8 de mayo en el Planetario, la juntada por los 100.000 suscriptores de Orni, a partir de las 16 horas. Luego seguiré avisando la semana siguiente dónde voy a estar, voy a ver si puedo acercarme a Zona Sur y Zona Veste, no prometo nada, pero capaz que sí. Así que estén atentos por favor a mis redes, y les dejo también el link del video de Betito, que él hizo algo similar a lo que hice yo, recordó toda su carrera musical desde el comienzo hasta este momento, todo lo que pasó, así que pasen a ver el video de Betito, lo dejo aquí debajo. Queremos que todos, todos estén ahí, porque esto no se va a repetir más, yo no voy a volver a tocar estos temas viejos en vivo, va a ser la última vez esto, así que quiero que todos estén ahí. Ahora, un Mephisto siempre paga sus deudas, y yo dije en Twitter que todos los que le dieran retweet a un tweet que yo tenía fijado ahí, que fue mi video anterior, les iba a decir cómo iban a morir. Y voy a elegir a tres personas de todas las que dieron retweet. La primera es Ulises, que como pueden ver es un conejo. Él va a morir el 14 de mayo del año 2027, mordiendo un cable de una cortadora de pasto. Como el cable es naranja, va a pensar que es una zanahoria, va a quedar electrocutado al instante, y además le va a pasar la cortadora de pasto por encima, desparramando sus órganos por todo el jardín. El segundo es Juan Cruzeff, que va a morir el día 18 de enero del año 2019. Va a estar viajando en el subte, en línea de rumbo a Congreso de Tucumán, y va a ser invadido por un grupo de Yakuzas, que van a descuartizarlos con sus katanas, y van a esparcir sus restos en el espacio que va entre la estación Agüero y la estación Puyredón de la línea D. El tercero es Publete, que va a morir el 9 de abril del año 2017, de un ataque al corazón. Luego de lograr un video super viral, que se va a llamar Perreando con mis suscriptoras, en el que van a participar Alejo Igoa y Lucas Castel, junto a Publete. Los tres Perreando, el video va a tener 50 millones de visitas, van a ser un avatar en YouTube, incluso para celebrar el éxito de este video, pero él no va a vivir para ver esto, porque va a morir al día siguiente de un paro cardíaco. Va a lograr de esta manera la consagración póstuma y se va a convertir en el primer YouTuber de presentarse en el Club Media Fest embalsamado. Va a hacer un show de esta forma y también va a ser Meet & Greet, totalmente muerto adentro de un cajón. Y esa va a ser la muerte del señor Publete. Soy Magnu Mefisto, no olviden compartir, no olviden dejar su like, quiero que se suscriban acá. Voy a quedarme aquí hasta que se suscriban. ¿Estále suscribieron? ¿Tocaron acá abajo suscribirse? Ok, miren que yo voy a estar chequeando que se suscribe y quién no, eh. Ok, espero que se hayan suscripto. No olviden compartir este video y dejar su comentario, voy a estar leyendo sus sugerencias y estén atentos porque seguramente voy a estar dando más predicciones de muerte en el video que viene. Adiós.